Pues tremendos shows hizo ayer Sandra Cuevas, la alcaldesa de la Cotemo, porque vaya que es una persona sumamente tóxica, ¿no? Yo no sé cómo rayos Monreal eligió, pero vaya que es, vaya de escándalos en escándalos. Y es que el día de ayer hizo dos cosas. El primero subió un video en donde señala muy claramente de que pues va a vigilar y casi casi sabotear la marcha de López Obrador, ¿no? O sea que va a sacar, va a estar denunciando a los que ella dice que son acarreados. Yo no sé si también se han detenidos, no lo tengo muy claro, pero va a operar en contra, lo dice pública y abiertamente. Y después en la noche tuvo una comparecencia, ¿no? Este, con el Congreso de la Ciudad de México, hablando del presupuesto. Porque bueno, al final ella dio su glos del informe. Y bueno, fue una comparecencia que se registró por videollamada. Es interesante, ¿no? Una comparecencia por Zoom, a un momento aunque ya no es necesario, pero bueno. Se registra así por videollamada. Pero después Sandra Cuevas empieza a insultar a los diputados. No les dice por su nombre, sino empieza a hablarles por el número. Dice diputado número uno, diputado número tres, diputado siete. Y de esto genera un reclamo de los diputados, liderados ahí, acuérdense que la mayoría es de Morena, que le dicen que los diputados tienen nombre y apellido, que por favor los llame por su nombre Sandra Cuevas. Y después la alcaldesa explota de enojo y dice, ah, bueno, entonces tú me vas a llamar tal, tal, tal. En fin, todo un tremendo berrinche Pancho Show que revela la tóxica personalidad de Sandra Cuevas. Bueno, revela otra vez, ¿no? La tóxica personalidad de este personaje que, oh, caray, increíble, repito, como alguien así está gobernando una de las delegaciones más importantes del país. Y bueno, un enfrentamiento. Incluso siendo berrinche hasta se desconectó. Y era una comparecencia legal y formal. Pero bueno, la verdad es que es insólito y la verdad es que sí se realizó este momento. Bueno, este man nos va a contar Pueblo Romero. Pueblo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Nacho. Pues vuelve a dar de qué hablar Sandra Cuevas después de que el día de ayer retara al presidente López Obrador de que le advirtiera también que va a estar, pues, poniéndole mucho ojo a la marcha del 27 de noviembre donde aseguró ella va a estar, pues, ahí de manera puntual al pendiente por si llega a ver algún acarreado ella estará ahí para señalarlo y desenmascarar al dictador del Palacio Nacional. En medio de esto, pues, se vuelve a meter en un nuevo escándalo. Y es que para nadie es sorpresa que la alcaldesa de la Cuauhtémoc, pues, goza de una arrogancia, de una prepotencia de la cual, pues, muchas veces hemos sido testigos. Y es que en esta ocasión lo quedó, quedó todo grabado. Quedó grabado el cómo esta servidora pública, que no se nos olvide, no es candidata a nada, no es aspirante a nada, es un servidor público el cual tiene que rendirle cuentas tanto a los ciudadanos como a los representantes de los ciudadanos. ¿Quiénes son los representantes de los ciudadanos? Pues, los diputados. Entonces, cuando un alcalde tiene que rendirle cuentas a los diputados, es sinónimo de un alcalde rindiéndole cuentas a sus gobernados. Bueno, pues, esto no lo va a hacer Sandra Cuevas. ¿Por qué? Porque reventó, encolerizó y se salió de una reunión en la que iban a discutir, imagínense, nada más y nada menos que el presupuesto del año entrante. Abandona Cuevas sesión sobre presupuesto de la Cuauhtémoc. La alcaldesa Sandra Cuevas abandonó la mesa de trabajo por el análisis del paquete económico 2023. Esto luego de que diputados que participaban en dicha comparecencia le solicitaron dirigirse con respeto hacia su persona. La respuesta a la segunda ronda de cuestionamientos a la alcaldesa se refirió a la diputada Xochitl Bravo sin mencionar su nombre. Le decía, diputada 1, diputada 2, diputada 3. Entonces, los diputados dijeron, a ver, alcaldesa, le exigimos respeto. No estamos hablando con cosas ni con instrumentos. Estamos hablando, pues, de personas que tienen su nombre y que tienen el partido al que representan. Ante ello, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Valentina Batres, solicitó a Cuevas referirse a los diputados por su nombre. Cuevas trató de evitar la llamada de atención alzando la voz, pero no se dejó pasar y se le continuó realizando la misma solicitud. Ante ellos, Sandra prefirió desconectarse de la sesión y dar por terminada su comparecencia. Además, al inicio de las participaciones de los diputados para cuestionarla, Cuevas apagó su cámara. Por su parte, la diputada Lourdes Paz subrayó que es evidente que Sandra no ha asistido a las sesiones de manejo de ira a las que estaban obligadas a asistir el perdón a los policías. Y así es que recordemos, hace ya un par de meses incluso habría perdido el control de la alcaldía de Cuauhtémoc tras secuestrar a elementos de seguridad pública de la Ciudad de México, con el cual, pues un juez que de manera, pues no sé, extraña, dio la única sanción de llevar terapias de manejo de ira. Pues bueno, volvió a demostrar Sandra Cuevas que el manejo de ira no es suficiente y probablemente ocupe algún tema más psiquiátrico. Vamos a ver. La número uno en el tema de los murales. Quiero comentarles... Diputada, diputada, alcaldesa, permítame la interrupción y le ruego que me disculpe que la interrumpa. Le pediré de favor que se dirija a las diputadas y diputados con su nombre, su apellido. Son personas y tienen dignidad las personas. Entonces le voy a pedir que no nombre a ningún diputado como número uno, número dos o número tres. Si se va a referir a un diputado... La intervención número uno. A un diputado o diputada, le voy a pedir de favor que le diga por nombre y apellido. No son cosas, no son referencias intangibles, son personas. Tienen derecho y esta tiene una sesión de solemnidad. Usted tiene que respetar el protocolo y tiene que respetar a las personas. Así que le ruego de favor que cumpla con su responsabilidad como funcionaria pública y respete a este honorable congreso y respete a esta sesión de trabajo. Bueno, entonces yo le exijo a usted que me llame alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y no, señor alcaldés. Gracias. Como guste, como guste, señora alcaldesa. ¿Puedo continuar? Señora alcaldesa Sandra Cuevas. Señora alcaldesa Sandra Cuevas. Señora alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas. Alcaldesa, usted ha tenido el trato. No encime mis palabras, por favor, alcaldesa, no encime las palabras, escucha a las personas. Tiene un protocolo esta sesión de trabajo y le ruego que se dirija a las personas diputadas y diputados por su nombre y apellido. Es parte esencial de la dignificación de las personas. Tienen derecho, es su nombre, es su apellido, es su identidad. Y tiene obligación usted de dirigirse con respeto a las personas que integran el congreso. Entonces, aquí se le ha tratado con... Bueno, y después de esto, de esta intervención, pues finalmente Sandra decide desconectarse de la sesión. Le vale, le vale rendir las cuentas ante los representantes del pueblo. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito, ya saben, a que le den ahí su poderosísimo like. Comenten, compartan y suscríbanse. Y abajito les dejo, les ruego que vayan a mis redes sociales, a mis dos canales de YouTube. Publio ARL y Agárrate MX para que se sigan informando. Y nos vemos en un próximo video.